La llevaré controlando, aire que me lleva el aire La llevaré a ser la que podía, la llevaré a ser la que podía La llevaré a ser la que podía, la llevaré a ser la que podía Al batería de Buenos Días, al lado de la armoneta Con la mayor alegría Para bailar para la bella, para bailar para la bella Quieres enamorarme, sea la que podía, la llevaré a ser la que podía Quédate y adorame, que me aborre esta chiquillo, que me acabarece, que me salve el amor de mi dedo, que yo voy a decir. Si me estuviera muriendo, si me estuviera muriendo, si tuviera una guitarra, que levantaría corriendo, y una mala gana será, y una mala gana será. Con esta coca excelente, con esta coca excelente, si no era una salida, que a tu público presente, que estaba por despedida, con este grupo en la gente.